¡Hola! Bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien el video de hoy. Vamos a continuar con las video reacciones a Peter Capuzotto. Es su papel que a todos nos gusta, que es el de Almirante Brown. Ahora cuando me dicen Almirante o me dicen la palabra Almirante, yo me vuelvo loca porque es atroz para mi mente. Así que vamos a comenzar porque ya yo sé lo que ustedes vienen a ver, ustedes vienen a ver a que yo me trao, no sé, quieren ver candela. Yo se las voy a dar. Así que vamos a comenzar. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se la mide? ¿Con un metro? ¿Con un torneo argentino? ¿Con un nacional B? ¿Con qué? Por su constante exploración en todos sus sentidos, por la búsqueda, por asumir riesgos, o quizás es por lo que logra con el público a través, claro, de su popularidad. Aquí presentamos un artista, un poeta, alguien que logra romper la barrera entre la poesía más excesa. Claro que sí, claro que sí. ¡Qué bello! Artaúg para millones, ¿qué? ¿Qué es eso? Bueno, sí. Ahí está, ahí está. Claro que hay riesgos. Yo, por ejemplo, acá viví durante muchos años y de alguna manera en esa habitación llena de modos y de oscuridad logré una mirada interior. ¿Cuál? Ahora, esa mirada de alguna manera despertó todo un mundo de imágenes que eran claramente vividas, pero que no llegaban, digamos, a atravesar a la gente. Y recuerdo que un día estaba en el cuarto, miro la ventana y digo, inmediatamente tuve esa imagen de decir, tengo que llegar a la fuera, ¿no? Esa es básicamente mi obra, conectar lo esencial de la poesía con lo que la gente espera de una canción y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Aquí se ve como más serio. Mejor, me encanta. Altiva, roca, totémica, polvo urbano, luna, venus, Neptuno habitado, busca tu nombre, asfixia etimológica, moho y mentira, pureza inútil. ¿Qué está diciendo? Mi pobreza es téril, siembra ordinaria, tu cosecha de colores fracasada está, porque no tienes verde ni lo tendrás, no tienes verde ni lo tendrás, que estarte mugre suciedad, uñas, mustia, suciedad, me pides que tu alma limpie, para estar completa, más que alma. Yo prefiero lavarte la canaleta, yo prefiero lavarte la canaleta, ay, qué rico lavarte la canaleta. Ay, no. La voy en todita con jabón en cremita, si la vista no me engaña, ahí entra una escaña. Prefiero lavarte la canaleta, ay, qué rico lavarte la canaleta. No quiero preguntar ni saber qué es eso, de canaleta. Tienes paciencia, mengua, por eso te propongo un trueque, vos vení y pasá la lengua, acá tengo mi panqueque. Evidentemente la imagen del panqueque es lo que impacta, digo panqueque y evidentemente hay una conexión con la gente, digo abismo y hay distancia, digo, señora, espero que me invite a bailar en ese uspite y evidentemente hay una conexión grupal. Genera el mismo sentido en todos. Yo trato básicamente de que mis conciertos sean un repaso de mi carrera. En general yo, por ejemplo, arranco siempre con paninas angustias. ¿Del panqueque? Sí, lo derrumbándose, como visiones del abismo, paradigma emblemático. Yo en esas canciones empiezo como a sentir de alguna manera una cierta casi como incomodidad en la gente, como hasta casi murmullos, como que ahí hay un tramo poético que a la gente le cuesta bastante asimilar, inclusive hasta empiezo a ver gente como éxodo de gente, grupos que se empiezan casi a retirarse. Y ahí en ese momento, porque eso siempre sucede, es una cuestión casi estratégica, ahí arranco con Teresita, ella está lista, la lechita, y después en una obra conceptual que estoy haciendo ahora, que se llama, estás enferma, estás mimosa, vení que te lo juro. ¡Ay, otra vez! Y ahí inmediatamente, y esto realmente sucede, la gente innovadora, llena de ti. ¡Ay, no! ¡Ay, otra vez no! Sol de hielo, castigos en el alma, ya tu invierno te derrata, solsticios de mueca sin verbo, niños puma, tu playa ya no está. ¡Ay, no! No sigan, no sigan, no sigan, por favor. Primavera de hojas caídas, ya ve, ja, ve, te corre. Olimpos derrotados, ojos que lloran, pa. Sol de hielo, sientes frío, baby. Me pides abrigo para tu pie de herida, me pides abrigo para que tu boca reencarne. ¡Eh, en mí! Acá tengo mi bufanda de carne, ven y abrigarte con mi bufanda de carne. ¡Ja, ja, ja! Mira cómo te abriga, préstate a tu amiga, mira que calentita te cubre la cari. Ven y abrigarte con mi bufanda de carne, acá tengo mi bufanda de carne. ¡Ay, cómo se mueve! ¡No! ¡No! ¿Cómo funcionaría esa bufanda de carne? ¿Cómo, cómo? ¿Me ahorco con esa bufanda? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Este, este admirante me deja en shock con sus ocurrencias. Invita a la amiga, vamos a ponernos toda la bufanda de carne. Me va a cubrir toda la carita. ¡Ay, no, 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 no! Ven, me vamos a dar bien hasta aquí. Por favor, este, espero que ya no haya más. Este, espero que este sea el último. Ven, me acabo, ¿qué les pareció? Den su comentario, me gustaría leerlos a todos. Den su like si les gusta, saben que me ayuda un montón mis babies. Y yo les consentiré. Les recuerda que me suscribas a mi canal. Si no, ya van a suscribirse para que esta familia siga creciendo más y más. En la cajita de descripción lo dejaré en mis redes sociales por si gustan. Y que no se quiera mandar un mensajito para estar en el contacto de ustedes. ¡Chau! No, bien que los quiero mucho, 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 pero muy chate. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Ven, me quemé mi gana de carne. Yo te quiero dar mi bufanda de carne. Estas cosas malas de verdad se pegó. No, 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 no.